bueno metámonos por ésta que es la calle séptima esto es calamar guaviare esta es la carrera séptima bueno ahí me bota otra vez ahí al parque pues sigamos por ésta calle séptima bota el calamar real carrera séptima calle séptima con carrera séptima seguimos por la calle séptima aquí llegamos a la carrera aquí llegamos a la carrera quinta ahí está otra vez el río bonilla bueno subimos por la carrera quinta y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es Calamar Guaviare. Y esta es la famosa carrera octava. Bueno, metámonos por la carrera octava. De arriba a abajo. Hámosle la vuelta acá. Carrera octava. Y terminamos allá abajo. Vamos. Vamos con la carrera octava hasta la calle novena. Y ahorita abajo. Bueno, esta es la carrera octava. Y ahorita abajo por la calle décima. Está la calle décima. Pero es igual la que me bota allá. Es que está pequeñito el cuello. Está la calle décima otra vez. Cuerpo de bomberos. Aquí vamos bajando por la calle décima. Otra vez está la iglesia. Nos metemos ahora... Esta vendría a ser la carrera séptima. Entonces, podríamos meternos. Pero por la séptima ya no hay nada. Séptima derecho abajo es la misma de la iglesia. Y esta es la misma calle décima. Y esta es la misma calle décima. Entonces, aquí por donde hay más herida. Bueno, sigamos por la calle décima. Sigamos por la calle décima. Y metámonos entonces por la... Por la carrera sexta. Metámonos por la carrera sexta derecha. Y terminemos el recorrido allá. Ahí está. Carrera sexta. Bueno, yo por aquí voy terminando el recorrido. En Calamar Guaviare. Carrera sexta. Si sigamos derecho. Carrera sexta. Calle novena que ya la subí. Carrera sexta. Y esta es la calle séptima.